La torta de blanca está destruyendo en el pasado, no se trata de historia, se trata de cunce real. Voces almochas, voces almochas, no cantas. Ese es el tabú que te informa, a Irma, el que tiene, no va a ser mejor para mí. La torta de blanca está destruyendo en el pasado, no se trata de historia, se trata de cunce reales. Estamos atirados. CCC, la nueva. CCC, noticias. Pasadito Uruguaya autorizó el envío a Argentina de los restos de 8 personas que aparecieron en la parte uruguaya frente a la ciudad de Buenos Aires en la década de los 70. Para averiguar si se trata de desaparecidos asesinados durante la dictadura militar de este país, informó hoy el Poder Judicial. Según un auto de la apuesta de la ciudad de Colonia, Beatriz Marrión, emitido el pasado 8 de agosto, los cuerpos deben ser entregados en custodia al equipo argentino de Antofón.